Me acuerdo cuando yo te conocí Que dijiste esta noche esta buena pa' hacer maldades Me acuerdo cuando en tu cama dormí Que dijiste que tu no podías vivir sin ti Por eso, mami no me dejes solo Papi no me dejes sola Y tu estas cuando yo te asoto Papi tu me vuelves loca Y a mi no me dejes solo Papi no me dejes sola Y tu estas cuando yo te asoto Papi tu me vuelves loca Quiero tu aroma de fresa y medio contón Como la leña más grande le se fundó Yo repilí y acelera meto el champón Que les exploro Que te fresca, te gusta y le pesca Jugando peña pero que la giganteca Más tú entonces yo te vacuno Te enseñó por la luna, por una Te dije que yo tengo esta noche a cacerola Tu padre y tu madre contigo Me pararon la bola Yo tengo la bola que están pidiendo esa motora Papi tírate ahora Mami no me dejes solo Papi no me dejes sola Y tu estas cuando yo te asoto Papi tu me vuelves loca Mami no me dejes sola Mami no me dejes sola Mami no me dejes sola Y tu estas cuando yo te asoto Mami no me vuelves loca Mami no me dejes sola Mami dobla las rodillas Se acude el punto de pulgo y la tablilla Murilla cero que me dobla la varilla Y bajo hasta botar la bolilla Es que la dijo que mi gente coge vuelo Pregunta que lo besen por el cuello Sus besos saben el caramelo Y si nos vamos con el cuelo yo la atropello Te dije que yo tengo el caldo, piensa que hacer ola Tu padre y tu madre contigo botaron la bola Yo tengo el abono que está pidiendo esa amapola Papi, tírate ahora Domi, no me dejes solo Papi, no me dejes sola Me gusta cuando yo me asono Papi, tí me vuelves roca Domi, no me dejes solo Papi, no me dejes sola Me gusta cuando yo me asono Papi, tí me vuelves roca Domi, Domi, Domi Domi, Domi Domi, Domi, Domi Domi, Domi, Domi Sabes quienes son los que hacen la pauta de esta música No te vayas muy lejos Oh, eh, oh Come on, man Domi, Domi Oh, eh, oh No cerrate DJ Ubi, Fido Oh, eh, oh Pa' todas las mamis en el barrio fino Come on Oh, eh, oh, eh, oh Ni, ni, ni bija Oh, eh, oh